Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Esta semana os traigo un minipiso de unos 18 metros cuadrados que llevo diseñándolo y estoy aquí cada ordenador desde hace semanas aunque no lo creáis, pero tampoco he sido muy constante pero no sé qué le pasa a mi ordenador que está... que se muere, está como yo no aguanta el calor, será eso. Es un minipiso sencillo, muy metro algo si lo vemos bien, con la cama abierta al salón ahí en un altillo pequeñito con mucho almacenaje debajo de la cama y en el armario justo ahí al lado entre la cama y el baño. La cocina es chiquitita como veis pero es muy mona, es sencillita y esta mesa, isla, barra, como lo queráis llamar en el centro, pues bueno, está bastante bien como para comer dos, cuatro personas claro, a lo sumo, pero no está mal. Es eso, un minipiso sencillito pero muy elegante, lo veo cuco, cómodo podría haberle puesto muchísimos más detalles ahora que me estoy fijando o ponerle luz, por lo menos, porque tiene muy poca luz en general pero os lo digo, mi ordenador no daba para más las últimas cosas que intentaba poner, era en plan, tardaba 10 minutos en poner un libro era ya demasiado y nada, he puesto fuegos de gas porque últimamente os gustan mucho estos fuegos de gas que he descubierto en el programa y a mí también y no está nada mal y el horno se queda ahí a una altura chula, es un horno pequeñito de Ikea que tiene tamaño como de microondas pero es un horno totalmente factible el cuarto de baño que luego veremos es uno de los más bonitos que he hecho en estos últimos tiempos y el sofá, en verdad, este sofá no tiene marca o al menos no conozco la marca me lo bajé de internet es un 3D, un sofá así cualquiera pero está súper chulo, me gusta, es ancho, es anchote o sea, quien viva aquí vivirá bastante cómodo es verdad que estamos hablando de un minipiso de 18 metros cuadrados que tampoco esperemos grandes tamaños y lo bueno es que tiene un balconcito que no va nada mal la cama es ancha, es de un metro cuarenta por dos metros y pico encima tiene la tele aquí a los pies de la cama para ver series de Netflix está súper bien y en la barra he puesto estas cestas debajo que vienen muy bien para guardar las patatas y las cebollas o lo que uno quiera el cuarto de baño que está aquí es lo que había dicho de más chulos quizás, quizás y solo por poner un pero estoy viendo ahora que el espejo es un poco pequeñito pero el que vive aquí va a ser alto y no tiene problemas para verse pero bueno, siempre se podría adaptar las paredes es así, un revestimiento como de mármol y nada, tiene una duchita aquí en este rincón de un metro por setenta, ochenta que es bastante cómoda, factible y el lavabo es estrechito no llega a 50 centímetros pero es bastante ancho así que es cómodo y práctico y nada, este es el mini piso que he diseñado esta semana para vosotros siento mucho haber faltado tanto pero entre que hace calor no tengo inspiración el ordenador va lento no sé qué me pasa además tengo un perro que me quita muchas horas de ocio así que, o sea que guay alegraros por mí intentar estar más aquí con vosotros no olvido este canal que me ha dado muchas alegrías y mucho trabajo aquí en plano con las medidas que os gusta y nada, os espero si todo va bien iba a decir la semana que viene pero no prometo está inspirado, pero no prometo y ya está espero que no me hayáis echado mucho de menos y si me habéis echado de menos pues un comentario aquí abajo diciéndome que estaría guay en Instagram me podéis seguir me llamo el arroba el loco de los no, ¿cómo era? el loco de los mini pisos creo que sí arroba el loco de los mini pisos soy malísimo para auto venderme os habéis dado cuenta, ¿no? y eso que se os quiera a todos y a ver si llegamos a los 100.000 algún año de estos que nada un placer haber estado aquí nos vemos chao